Frente a la ansiedad que es esta mil caras hoy te tengo tres tips que te pueden ayudar a poderla manejar y a sentirte un poco mejor. La primera definitivamente es la que siempre hemos oído que tiene que ver con la respiración. A veces como que cuando uno da la recomendación todos piensan pero siempre lo mismo y eso como para qué va a servir. ¿Por qué es importante la respiración? Porque hemos explicado cómo a nivel del cerebro la señal de alarma se prende y hace que todo el cuerpo esté en hiperalerta. Cuando respiramos despacio, profundo, permitimos que el cerebro se oxigene y que también entonces la amigna la interprete como que todo está calmado, como que no hay ningún peligro. Entonces no hay que mandar esas señales del sistema nervioso autónomo simpático a que se generen toda esa cantidad de síntomas. Es por eso entonces que la respiración va a ayudar tanto, haciéndola sobre todo pausada, haciendo que la inspiración tenga unos segunditos reteniendo el aire y luego haciendo la sacada del aire de una manera despacito y haciendo muy consciente todos los movimientos. El segundo truco que es muy sencillo es con los dedos pulgares, los dedos gordos de los pies, hacer como presión hacia el piso, caminando, respirando un poquito y eso también va a dar como esa sensación de polo a tierra, de conexión, de estar como en contacto con. Y el tercero, cuando te sientas con angustia después de haber hecho la respiración y demás, busca enfocarte en algo, algo que te permita como que sea como un marco de referencia, como con estímulos externos para que la atención no esté puesta en el cuerpo. Por ejemplo, yo podría concentrarme en ese marco de la puerta, una puerta azul y voy dándole como todos los detalles a mi cerebro. Ese color azul me gusta, la forma de la puerta está amplia, está interesante, el entorno me gusta, o sea, como que paso la atención de todo lo que está sintiendo mi cuerpo a algo externo y me dedico a buscar como todos los detalles que esto pueda tener. Espero que estas tres actividades te puedan servir mucho frente a todo el tema de la ansiedad. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra y que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.